En este capítulo vamos a ver un ejemplo de la parte 2 del sistema Londres Pereira donde mencionábamos la importante idea de jugar contra este alfil F5 que sale rápido por fuera de la cadena de peones entonces tras estas dos jugadas, esta serie de jugadas mejor dicho ¿Qué vamos a hacer con blancas? Bueno, acá es donde planteamos la idea de caballo E5 para continuar con el ataque o para iniciar el ataque mejor dicho, tomando ya la iniciativa con vista a la jugada G4 alfil D6, alfil E2 y ahora tras en roque, acá las blancas si bien esta es una partida rápida, vemos que los jugadores son sumamente fuertes y de negras está un maestro Fide, lo cual lo hace también un ejemplo más interesante ver cómo funciona contra jugadores bastante avanzado peón G4, atacamos ya al alfil alfil G6, que esto es lo que veíamos en la teoría y lanzamos el ataque con H4 ahí vamos en busca de la apertura de líneas y acá si bien nosotros vimos la jugada G5 en este caso las blancas emplean otra jugada que es caballo por G6 quedándose así con la pareja de alfiles pero sobre todo dañando también la estructura de peones la pareja de alfiles va a ser algo temporal nada más porque ya de inmediato se cambia y a partir de este momento ya tenemos una buena posición con blancas basado principalmente en la estructura de peones y en un ataque muy fuerte que se ha lanzado por el flanco de rey como vemos al no tener un alfil de casillas blancas las negras van a tener este punto débil pero a su vez también esta diagonal va a ser importante sumado en este caso a lo que es las columnas G y H que va a ser el lugar de ataque que vamos a emprender en varios casos ahora bien como vamos a intentar enrocar largo esa va a ser el objetivo en este caso la jugada caballo de 2 que es la natural no se va a ampliar y está muy buena tomar esta idea porque como vamos a enrocar largo caballo C3 es una mejor opción seguido luego de la dama para poder enrocar bueno una vez que logramos esta posición claro todavía no ganamos la partida pero ya tenemos una pequeña ventaja basada principalmente en la iniciativa y en la estructura de peones que tenemos a favor también hemos logrado que todas nuestras piezas estén en juego por lo tanto vamos a obtener una buena partida como siguen las blancas en este caso bueno siguen con el ataque ahí G5 hay que abrir la posición de la zona del rey peón por y ahora se retira el caballo entonces nuestro objetivo será poder pasar las piezas pesadas damas y torre a la columna H para poder invadir más adelante al fil de 3 aprovechamos la debilidad para ir ganando algunos tiempos defendemos F2 también que es importante peón de 5 buscando contraataque central en este caso no es algo que nos preocupe porque nuestras piezas están muy bien centralizadas y controlando el centro podríamos pensar también en la posibilidad de que las negras jueguen algo como B4 pero esto no nos debe preocupar porque tenemos la jugada caballo a 4 que bloquearía cualquier iniciativa que intenten las negras por esa zona si nuestro ataque la idea es que el ataque llegue bastante rápido peón de 5 contra golpe central algo muy típico caballo por y ahora importante acá la jugada de F4 de esta manera no vamos a dar mate todavía pero ya la posición es más que buena vamos a ganar material ese peón no se puede defender es un peón central y la posición del rey está sumamente comprometida bueno aquí las blancas deciden jugar de forma práctica ante un rival muy fuerte y ya ganar de esta manera en un final mucho más tranquilo bueno esta parte la paso un poco más rápido pero ya vemos como la estructura de peones nos favorece no solamente en el ataque sino también a largo plazo y bueno después es una cuestión técnica poder ganar este final que no es todavía tan fácil de ganarlo pero ya las blancas tienen un peón de más mejor estructura y sin lugar a dudas si jugamos correctamente vamos a poder ganarle incluso a rivales muy fuertes vamos a ahora al siguiente capítulo con el próximo ejemplo